La profunda satisfacción de la Universidad Austral de Chile por este encuentro de profesores normalistas, promoción 1972. En primer lugar porque estamos viviendo un momento en que ellos ya pueden hacer un recuento de lo que ha sido su aporte a la educación en nuestro país. Se trata de una generación de profesores que ha contribuido a educar miles de jóvenes y que nuestra universidad, nuestra región y el país en su conjunto le deben un profundo agradecimiento. Como universidad además sentimos una especial identidad con la escuela normal de Valdivia porque ella es parte constitutiva de nuestra institución. Fue integrada la Universidad Austral, las instalaciones donde funcionó buena parte de ella hoy día las administra la universidad. La residencia de los normalistas es hoy día residencia de universitarios, por lo tanto tenemos una profunda satisfacción. Queremos felicitar también a Francisco Almonacid y a todo el equipo organizador de esta importante actividad y esperamos que sigan sintiendo siempre que la Universidad Austral de Chile es la casa de los normalistas de Valdivia. De la escuela normal Camilo Enríquez de Valdivia, promoción año 1972 y que fue la última promoción ya que nuestras escuelas normales fueron cerradas el segundo semestre del año 1973. Hemos tenido la satisfacción de recorrer el día viernes nuestra aula mater. El día sábado haber sido recibido por la Universidad Austral de Chile en el Salón Jorge Millas en una emocionante ceremonia y haber compartido con ellos también un almuerzo de camaradería. Y terminamos el domingo con una jornada de reflexión y día de campo en el estero Las Minas del río Futa para recorrer parte de esta hermosa geografía valdiviana. Nos hemos reunido en un número superior a una treintena y esperamos que ojalá esto pueda ser así en el futuro. El encuentro de este año tuvo una especial demarcación. Resulta que estadísticamente o históricamente todos entramos ya en el proceso de jubilación. En consecuencia, este encuentro y este año marca el abandono de las aulas escolares chilenas de los profesores normalistas formados en las distintas escuelas normales del país. Estamos muy satisfechos, muy agradecidos de la Municipalidad de Valdivia, de la Universidad Austral de Chile y de la prensa que tan gratamente nos ha acogido como es el caso de ustedes. Muchas gracias. Y en el marco de lo que es una reunión de profesores normalistas, de la tradición de la escuela normal, he querido compartir con ellos y con la comunidad lo que es el ser profesor hoy como pretexto para poder discutir y rescatar lo que es la herencia de los profesores normalistas. Hoy día vemos una disociación o una tensión permanente entre lo que son las demandas cotidianas de los profesores y las profesoras respecto a aquello en lo cual el Ministerio de Educación coloca como acento de su política. Evaluaciones, desarrollo de competencias, falta de autonomía, condiciones laborales muchas veces indignas, no se condicen con las complejidades del ser profesor en la escuela. Así que sobre la base de eso hemos querido rescatar los principios de la escuela normal como son el amor, la rigurosidad, la formación permanente de los profesores.